La rápida intervención de un sargento de la policía en el condado Charlotte en la Florida salvó la vida de una bebé cuya madre sufrió un accidente automovilístico. El pasado 8 de febrero el sargento Dave Musgrove realizó compresiones en el pecho de la pequeña hasta que ésta reanudó su respiración. Musgrove llegó a la escena donde una moto había impactado el carro de la mujer madre de dos niños. Musgrove